Vamos a platicar del partido de ayer en lo particular y más adelante de la Copa América y del proceso en general que está teniendo la selección mexicana de fútbol ante Jaime Lozano. Ayer con todo respeto vi más por partes, entusiasmo, que buen fútbol o que buen funcionamiento del equipo mexicano. Un equipo mexicano que termina 0 por 0 ante Ecuador, lo cual le cuesta quedar fuera de la Copa América, es decir, no accede a la ronda de cuartos de final, son Venezuela y Ecuador quienes se meten a la siguiente ronda. Lo que más me sorprendió es que Ecuador salió a jugar a lo mejor con su planteamiento, a lo mejor no sé si llamarle con miedo porque quién le puede tener miedo a esta selección mexicana de fútbol y sí me decepcionó Ecuador que no salió a buscar el partido en cuanto a goles, en cuanto a ganarlo, sino que salió al partido a defender el empate, que digo está bien, está bien por Ecuador porque ellos jugaban con dos resultados, el ganar o el empatar y México ni con eso pudo, Ernesto Redondo. Totalmente, totalmente, me parece que ninguno de los dos equipos, a mí me decepciona el tercer juego de este grupo B, es decepcionante porque los dos buscaban estar en la siguiente fase. Obviamente, obviamente con el resultado sabía Ecuador que cualquier empate lo ponía en la siguiente ronda y por eso jugó con ese sistema, me parece un estilo arriesgado por parte de Ecuador que al final le termina resultando, pero el de México fue ir al frente, tratar de buscar, tuvo la pelota, otra vez lo mismo que contra Venezuela, Ecuador le prestó la pelota a México, le dijo juega, adelante, haz lo que tengas que hacer, yo me voy a defender, me voy a meter atrás para cuidar mi marco y en algunos latigazos por ahí en Valencia, todavía con velocidad metía en problemas a la defensa mexicana, que si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, nomás anotaste un gol, pero también nomás te anotaron uno, hay que también empezar a medir la baraja en cómo se fue, cómo se fue dando esta situación, lo malo es, quedaste fuera de los cuartos de final, ibas a enfrentar a lo mejor a Argentina, del otro lado está Canadá, ¿realmente Canadá está mejor que la selección mexicana? Esa es la pregunta, pero bueno, al final de cuentas es que México solo, México solo, tuvo la pelota, tuvo las ocasiones, tuvo el estilo, la forma, tuvo todo y ellos solos no quisieron meter el gol. Mira, Netillo, yo creo que, y Aviseí, yo creo que, hablan de Ecuador, yo creo que Ecuador fue mejor equipo ayer que la selección y más es que México tuvo más tiempo la pelota y ahí voy a coincidir con Netillo, lo tuvo más tiempo porque así quiso Ecuador. Igual que Venezuela, ¿eh? Planteó un sistema, Ecuador y Venezuela plantearon un sistema que al final les termina por dar resultado y eso es por lo cual son mejores que el equipo mexicano. México fue inoperante a la hora de tratar de contrarrestar eso o a la hora de mover las piezas del ajedrez, ¿no? Es que Ecuador salió a echarse atrás, es que así lo planteó Ecuador, ¿no? Echarse atrás para conseguir un resultado, en este caso el empate o quizá la victoria con un contragolpe. Por eso fue mejor el equipo ecuatoriano. No el hecho de tener la pelota te hace mejor en un partido, ¿no? No el hecho porque tengas más posición o usted jugando más del otro lado, ¿no? La situación es distinta. Netillo, le metiste gol, pero le metiste gol al peor equipo de la Copa América y solamente le pudiste meter uno, ¿no? Los otros rivales le metieron tres cada uno, ¿eh? O sea, y estuviste en el grupo más flojo de la Copa América, ¿cierto? Te hacen un gol, pero era el grupo más flojo de la Copa América. O sea, también yo creo que lo que vive la selección mexicana, caray, ¿no? O sea, no hay una expresión de cómo englobarlo. No sé si en decepción, no sé si en desesperación o qué pasa con este equipo. Fíjate, coincido totalmente contigo, Ernesto, el peor grupo de la Copa América, no le veo... Bueno, cerró bien Venezuela, ¿no? Con el 3-0 a Jamaica, pero con todo respeto es para que México también se los hubiera metido. Y el equipo de Ecuador, ¿no? Que por ahí le complicó un poquito Jamaica, pero sí es un grupo muy flojito con todo lo que me pinten de Venezuela, que gana merecidamente el grupo, que termina en primer lugar de manera merecida Venezuela, pero eso no quita lo flojo del grupo. Yo terminé decepcionado más que Venezuela con Ecuador. Es cierto, Ernesto, planteó el partido así y al final le termina saliendo con ese riesgo, ¿no? Con ese riesgo que por poco... Y les marcan un penal que se los marcaron, pero al final tuvo que echar para atrás el árbitro merecidamente. No era penal, no era penal esa jugada y que merecidamente... Pero sí me termina decepcionando Ecuador el no ir a buscar más. Es más, no ir a buscar el liderato del grupo porque por ahí Jamaica le hacía un gol a Venezuela y podías aspirar al liderato del grupo. No le interesó Ecuador. Hicieron su partido, ¿de acuerdo? Y México no fue capaz ni ante Jamaica, ni ante Venezuela, ni ante el equipo ecuatoriano y termina quedando fuera de lo que es la Copa América. Muy poco, por no decir que nada que rescatar. Si bien es cierto, Netillo, yo hablaba contigo hoy por la mañana del tema de que lo mejorcito fue la defensa porque recibiste un gol. Pues sí, pero deja en evidencia, como lo dice Ernesto, lo flojito del grupo, ¿no? El tener a Venezuela, el tener a Ecuador y el tener al conjunto de Jamaica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!